¿Puedo pasar el host? Sí. Grabamos, ¿verdad? Ok, entonces les decía que en el juego de caracteres, pues, nosotros indicamos qué caracteres podemos estar almacenando para que en un momento dado, pues, nosotros pudiéramos almacenar, por ejemplo, caracteres chinos, caracteres de lenguaje japonés, árabes, hebreos. Entonces, todos esos signos raros, pues, se establecerían en esta parte. UTF-8 es el juego de caracteres que maneja una diversidad más amplia respecto a este tipo de signos. Ok, por eso ahí se los establecí como UTF-8. Pueden establecer también, por ejemplo, ANSI, perdón, ASCII. El juego de caracteres ASCII solo maneja 127 caracteres diferentes y no son suficientes. Entre esos 127 caracteres no se incluyen las ñ, no se incluyen palabras acentuadas, con diéresis. Básicamente solo es el alfabeto inglés, mayúsculas, minúsculas, números y algunos signos especiales. Entonces, por eso yo les recomiendo UTF-8. Colate. Colate se refiere a reglas de idioma. Ok. Tienen Colate UTF-8 guión bajo English. Tienen Colate UTF-8 guión bajo Spanish. Entonces, aquí ya es para establecer, ahora sí, qué lenguaje en específico voy a usar en mi base de datos. Yo les recomiendo también el general. El idioma español se comporta, se junta, se mezcla muy bien con el general. Y bueno, aquí ahora se involucran reglas, como por ejemplo cuando ustedes están buscando datos. Si ustedes establecen, por ejemplo, en inglés, y yo busco el nombre de Rubén, puede que en la base de datos Rubén esté escrito con acento en la E. Si yo busco la palabra sin acento y está en idioma inglés, no lo va a encontrar. Va a ser como diferencia entre Rubén con acento y Rubén sin acento. Va a decir, son palabras diferentes. En cambio, si yo establezco la configuración general o Spanish, me va a decir, ¿sabes qué? Rubén con acento y Rubén sin acento es igual. Puedo encontrarlos. Ok. Esas son las cuestiones que hay que contemplar respecto al Colate. Nuevamente, yo les recomiendo que utilicen los valores que yo les pongo ahí por default. Esto es solo un breviario cultural. Yendo al grano, en la sintaxis yo tengo Create Database. If not exist, es opcional. Debe name, el nombre que le voy a poner a mi base de datos. También de forma opcional, character set y Colate. Entonces, si pasas, porfa, Juan, a la 7. Aquí hay la instrucción ahora para eliminar. Perdón, la 6, Juan. Disculpa, eh. Ok. Entonces, estos 8 ejemplos van a crear una base de datos. Y los 8 son correctos. Solo que, por ejemplo, en el primer ejemplo, yo tengo, estoy usando todas las partes que eran opcionales. Create Database. If not exist, mi base de datos se va a llamar mi base, juego de caracteres, UTF-8, en general CI. La forma de sintaxis más simple, Create Database y el nombre de mi base de datos. Y eso va a crear una base de datos. La diferencia entre incluir el if not exist, es que si yo quiero crear una base y la base de datos ya existe, me va a marcar un error. Vamos, si yo quiero crear la base de datos que ya existe. En cambio, si yo uso el if not exist, solo va a intentar crearse la base de datos en caso de que no exista. ¿Va? Y bueno, ahí hay más ejemplos. En la página 7, en la presentación 7, ahora, ¿cómo elimino una base de datos? Simplemente utilizo el drop database if exist, también para regular que la base de datos exista. Si yo quiero eliminar una base de datos que no existe y no agrego el if exist, pues ahí me mandaría un error. entonces, if exist queda de forma opcional. Todo lo demás es obligatorio escribirlo. Juan, pasas porfa a la 8. Ahora, bueno, para entender, continuar entendiendo la sintaxis. Los elementos opcionales van entre corchetes, entre brackets. los nombres de objetos van en cursivas y si se dan cuenta por ahí en la parte de abajo hay un null y not null. Cuando tenemos dos o más valores para seleccionar, los separo a través de un pipe. El pipe es la rayita parada. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo null y not null, quiere decir que puedo seleccionar uno de esos dos elementos. ¿Va? Una de esas dos opciones. ¿Podemos ver la siguiente, Juan, porfa? Ok. Ahora sí, a lo que nos nos interesa. cómo voy a crear mis tablas, las tablas que corresponden a la base de datos. Vamos a escribir create. Temporary es opcional. Una tabla temporal solo va a estar viva mientras que estamos conectados al servidor de la base de datos. en cuanto nos desconectamos, la base de datos, perdón, la tabla se elimina en automático. Entonces, solo en casos específicos vamos a usar temporary. En general no la usamos, pero es una opción que existe. La palabra table es obligatoria. Después, if not exist, es opcional. Y escribimos el nombre de nuestra tabla. Entonces, Juan, vamos a empezar a crear la tabla. Copia, por favor, la primera línea, ese create temporary. Hasta el nombre. Mal plan, Juan, envidioso. No sé qué pasó, pero aquí vamos, aquí vamos. Ya, y lo pego a CliverCloud. Ahí en CliverCloud, en donde podemos escribir nuestro código SQL, es en la siguiente parte. Ya que seleccionaron su base de datos que no tienen tablas, se van a la sección de SQL, como donde está Juan, y ahí pueden empezar a escribir su código SQL. ¿Me dice que está bien? Sí, Juan, tenemos que irlo arreglando. Va, Entonces, en primera, ¿tu tabla va a ser una tabla temporal? Sí. ¿Por qué temporal? ¿Quieres que cuando te salgas del programa se borre la tabla? ¿O quieres que sea persistente? O sea, que se quede ahí guardada. Sí, guardada. Sí, ok, entonces le borramos la parte de temporal. Nos queda Create Table. ¿Quieres que la tabla se cree solo en caso de que no exista? Sí. Ok, entonces, como todo el hipnote existe, es opcional, pues nada más le quitamos los corchetes. Listo. Listo. Ahora, el Table Name, ¿cómo se va a llamar tu primer tabla, Juan? Voy, voy, se va a llamar empleado. Ok. ¿Aquí puedo ocupar mayúsculas? No, 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 aquí tienen, aquí ya es más estricto que sea todo en minúsculas, tal y como lo establecimos en el modelo relacional que acabas de descargar. va, entonces, quita Table Name, TBL guión bajo name y ya ponle tu tabla, el nombre de tu tabla. Bien. Ahora, entre comillas, ¿no? ¿era así? No, no es necesario, Juan. ¿Coma? No, no es coma todavía. Vuelve a tu presentación. Voy. Ah, le vamos a poner si es nulo o no nulo. Espera, espera, todavía no vamos hasta ahí. Primero, después del Table Name, ¿qué sigue? Code Name. No. No. ¿Qué hay después de Table Name? Bueno, hay un Enter. ¿Qué hay en la siguiente línea? Un paréntesis. Ah, entonces, entre paréntesis. Ok. Para regresarnos. Ahora, si quieres, dale dos Enter para que podamos... Métete a los paréntesis y dentro del paréntesis dale dos Enter. Ah, Ah, espacio no Enter. Ok. Ahora, entre estos paréntesis, nosotros vamos a definir todas las columnas de nuestra base de datos. perdón, de nuestra tabla. ¿Qué columnas, Juan, va a tener la tabla empleado? Va a tener nombre dos, ¿no? tres. ¿Cuáles son? Número trabajador Intergen, nombre Varchar y número de departamento. Ok. Vamos. Aquí ya no meto Intergen ni Varchar. No, de hecho, aquí es donde es más importante que los metas, Juan. Sí, sí. Porque ya es la base de datos como tal. Aquí sí tenemos que ser bien estrictos en cuanto a los datos, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer, Juan, es que vas a crear todas las columnas que son, que no son llave foránea. Entonces, ¿cuáles son las columnas que no son llave foránea? La llave foránea es FK, ¿no? Ajá. Ok, entonces nada más sería nuevo trabajador, Intergen, nombre, nombre, Varchar. Ok, entonces, oye, Juan, ¿no hay forma de que nos compartas tu pantalla completa? Para que podamos ver todos al mismo tiempo este, tu, tu, la presentación y tus instrucciones SQL? ¿Cómo? si es que ahorita estás dividiendo las pantallas, ¿no? Estás, solo muestras una pantalla. Ajá. Mira, si, si das clic en tu navegador en la parte de arriba, como si fueras a arrastrar la ventana hacia otro lugar, sabes arrastrar ventanas, ¿no? Ajá. Entonces, como que arrastrala del lado izquierdo para que se pegue en el lado. Ya. Ah, no, bueno, ahí moviste tus pestañas. O sea, yo digo arrastrar toda la ventana, todo el navegador. Ahí no. A ver, discúltenme, pero ¿cómo es que le probé informático? Es para que le pidas tu pantalla en dos. ¿Y dónde hago eso? A ver, ahí en los botones de arribita, dale, no minimizar, dale restaurar. Ahí, ajá. ahora hasta arriba. Tú puedes arrastrar tu ventana. ¿Sí? ¿Sabes cómo arrastrarla? Ya, ya la arrastré. Ok, arrastrala hasta la izquierda. Ok, listo. Ya. Vientos. Pero, tú ahorita, Juan, solo le diste chance al Zoom. ¿Aquí? Ándale, así mero. Ok. Ok. Después, vamos a ver cómo definimos ahorita los los campos. Entonces, si nos damos cuenta ahí en la sintaxis, ya tenemos los paréntesis. Las siguientes líneas desde donde dice call name hasta on update son las opciones para definir cada una de las columnas. Entonces, lo primero es establecer el call name, nombre de tu columna. ¿Cómo se llama tu columna, Juan? Empleado. ¿Empleado es tu columna o tu tabla? Ah, mi tabla. Mi columna se llama número de empleado integer. No. ¿PK? Tu columna, tu columna, Juan, se llama número de trabajador y es de tipo integer. Ah. ¿Va? Entonces, en call name, o sea, el primer elemento va a ser el número de trabajador. Luego, un espacio. Ahora sí, el data type, el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Interger. Ok. Ok. Interger. Interger. Juan. Eh. Interger. Inter, pues por eso... Inter. Inter. No inter. Ah. Ok. Sí, sí, cierto. ¿Va? Si no, si no van a tener errores, Juan, al ejecutarlo. Y ya, si tienen errores, pues no, no va a salir, ¿va? Va. Ahora, de forma opcional. Sí. Sí. Puede ser nulo o no nulo. Número de trabajador es mi llave es mi llave primaria. Por el simple hecho de ser llave primaria, va a ser no nulo. No hay más. Eso lo pongo entre paréntesis o entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Lo puedo... Entre nada. Espacio. Ajá. Y not null. Ok. Entonces, esa era una parte opcional, por lo tanto, está entre corchetes. Pero aquí, como es una llave primaria, pues se vuelve obligatorio. Ajá. Después, default, si van a tener algún valor por default, ¿va? En este caso, no vamos a tener valores por default. Es una llave primaria. Juan, ¿va a ser autoincrementable este campo? Sí, ¿no? Porque es número de trabajador, ¿no? O sea, puede... Sí, porque va a ir generando un consecutivo. Sí. Números consecutivos. Ok. Entonces, ahora escribe autoincrement. Así como está ahí. Correcto. Ahí está. Ajá. No va a ser un campo único, por lo tanto, no escribimos unique key. ¿Este campo es llave primaria, Juan? Sí. Entonces, pues la ponemos primary key. collate. Ahora, el collate funciona de la misma forma que como funciona en las bases de datos, en la instrucción que les di anteriormente, pero solo es para textos. Entonces, aquí como el dato es tipo entero, no lo vamos a usar. No es llave foránea, por lo tanto, tampoco usamos lo de references. References lo utilizamos para columnas que van a ser llave foránea. Entonces, pues ya aquí ya no aplica lo de references. On delete y on update son parte del references entonces no no los usamos para esta columna. Con esto solo hemos definido la primer columna que es el número de trabajador. Vamos a definir la otra columna. ¿Cuál es la otra columna, Juan? nombre Varchar. Ok, entonces, vamos a ponerle ahí después del primary key una coma. Dale enter para que escribas en la columna de abajo. Vete hasta el principio, por favor. listo. Ahí está. Ok. Entonces, otra vez, la misma definición de la columna. Call name, nombre de la columna. Nombre Varchar. Ah, nombre de la columna. Empleado, empleado, empleado. Juan. Número de trabajador. Juan, el número de trabajar todo ya lo definiste. Amigos. Amigos, ayúdenle. Otra vez, la pregunta, ¿cuál era? Era. ¿Cuáles son las columnas de tu tabla? Mis columnas son número de trabajador, interjet, beca, y el nombre. Es el nombre, ¿no? Nombre de trabajador. Es correcto, sería el nombre. La siguiente columna es el nombre, ¿no? Sí, ¿no? ¿Nombre? Ahí ya me pongo. A ver. Call name es nombre. Espacio. No sé cómo se lo querías poner, Juan. Pensaba que tenía que estar fallado. No. No, no, no. Ahora, data type. ¿De qué tipo de dato es el nombre? ¿Chicos? ¿De texto? ¿Texto? Con base en nuestro modelo relacional, ¿qué tipo de dato le pusimos? Sí, o sea, sí es texto, pero en específico el tipo de dato mayúscula. Ok, ¿de cuántos? 45. Yo 45. Ok, entonces, quedaría el nombre, espacio, bar charl, y entre paréntesis, 45. ¿Qué pasa aquí? Entre paréntesis, Juan, enseguidita del bar charl, sin espacio. Listo. Ahora, ¿va a ser nulo o no nulo? ¿Todos los empleados tienen nombre? Sí, todos. Ok, entonces, como todos tienen, va a ser no nulo. No nulo. Perfecto. Entonces, ahí espacio, no nulo. Bien, Juan. Ahora, bueno, no es una, no vamos a establecer un valor por default. No es una columna autoincrementable, no es una columna única, es decir, podemos tener nombres repetidos, no es llave primaria. Como es texto, podríamos agregar el collate. Si quisiéramos, esto lo dejo a su, a su criterio, chicos. ¿Va? Entonces, ¿se lo quieres poner o no se lo quieres poner, Juan? No. ¿No? Ok, entre más fácil y mejor, ¿verdad? Sí, ¿a qué opina el grupo? No, aquí está bien. Sí, ok, bueno. Entonces, como aquí ya es, solo teníamos dos columnas y esta ya es la última, digo, bueno, o sea, teníamos tres columnas, pero las otras son llaves foráneas. Entonces, en un principio solo vamos a crearle las columnas que son, que no son llaves foráneas, ya las, ya las tenemos definidas. Entonces, después del cierre del paréntesis, Juan, ponle un punto y coma. Select from, bueno. No, todavía no, Juan. Ahorita, ahorita, espera, espera, tranquilo. Primero tenemos que crear todo el modelo de la base de datos. Ok. Ok, va. todas las instrucciones SQL terminan con punto y coma. Eso es importante que lo sepan, chicos. Pueden ejecutar varias instrucciones seguidas, una después de otra, pero todas deben ir separadas por punto y coma. Aquí estamos indicando que vamos a crear una tabla que se llama empleado, tiene dos columnas, número de trabajador, que es entera, no nula, autoincrementable, y es la llave primaria. Tenemos el nombre que es tipo varchar y es no nulo. Entre una columna y otra, bueno, más bien entre la definición de una columna y la definición de otra, tenemos la coma, ¿va? Que es la que está ahí después del primary key. Si aquí tuviéramos más columnas después del nombre, pues ahí después del not null le pondríamos una coma y continuamos con la siguiente definición de columna. Pero como ya no hay, ya ahí terminaría. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? No, por mí. Este es código DDL. DDL es para definir datos, para crear la estructura donde voy a guardar la información. Juan, dale copiar, control C a tu texto. Estas, ajá. Yo le digo a Juan que las copie, porque como ahorita lo está haciendo desde el PHP My Admin, ustedes van a tener que enviarme estas instrucciones. Si ustedes los trabajan desde el PHP My Admin, no van a tener forma de guardar las instrucciones. Por lo tanto, copien y lo pegan en un bloc de notas o algo para que no se pierda la instrucción que crearon. ¿Va? Entonces, ya una vez que la tienes pegada o guardada por ahí en algún lado, Juan, hacemos clic en Go. Ok, voy a guardar, la voy a guardar, la voy a guardar. Yo no la hago. Ahí está. Listo, guardada. Bueno, la puse en Word y le pongo Go. Sí, está bien, Juan. Le haces clic en Go. Si todo ocurre bien, ahí en la instrucción se pone una palomita. Si tuvieron algún error, se va a poner una X y la barra no va a ser amarilla, va a ser roja. Y les va a decir cuál fue su error. Obviamente se los va a decir en inglés, pero pues tienen una guía para ir guiándose. Ok. Otra vez vete ahí en donde dice SQL, Juan. Vamos a comprobar que la tabla realmente se creó. Entonces, Juan, ahí en donde vas a meter el comando SQL, escribe show table. Tablas. Ajá. Punto y coma, go. Y se va a poner, bueno, yo me refería a hacer clic en el botoncito go. Perdón, Juan. Ahí, si todo ocurre bien, se va a poner una lista con las tablas que existen en nuestra base de datos. Y, y ahí la tenemos. Es la tabla empleado. También, si ustedes se dan cuenta, ahí Juan, del lado izquierdo, tiene una tablita que dice empleado. O sea, pueden verificarlo de distintas formas. Si le das clic ahí, Juan, ahora ya en el MySQL se pone abajo una lista con las columnas. Ahí se van a ir poniendo los datos que vamos agregando y va a ir tomando forma de tabla. ¿Va? ¿Va? Ok. Para, para, para seguir agregando es edit name, ¿no? Edit, o acá. puedes hacerle edit in line, edit, o otra vez le haces clic en donde dice SQL y te vuelve a mandar al cuadrito. Cualquiera de las opciones es, está bien. Y lo podemos, eh, modificar y así. Ajá. Ok. ¿Va? Chicos, nos tomamos 15 minutos, regresamos 12, 10 para continuar, no sé, que se despejen tantito y continuar con la creación de las tablas. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. Entonces, nos vemos en 13 minutitos, ¿va? Tómense un agua por ahí fresca. Para despejar. Sí, gracias. Ok, chicos. Vale, entonces, por aquí nos vemos. ¿Le pasa el control? Este, si quieres, cierra la reunión, Juan, bueno, está bien, por eso. Sí, sí. ¿Dónde la cierran? En donde dice leave, leave meeting, te sale una opción para terminar para todos. Oh, for all, ajá, in meeting for all. Ajá. Ok, en 10 minutos nos vemos, profe, bye. Vale, bye.